y vamos a compartir entonces la presentación del día de hoy va a ser un segundito también aquí está el internet de las cosas al laboratorio en casa esta charla bueno lo primero que siempre les pido es que por favor cerremos los micrófonos en el momento en que la charla está llevándose a cabo todos los comentarios los pueden escribir en el chat y vamos a hacer de este un espacio respetuoso y propositivo donde todos los puntos de vista pueden ser externados y recordarles que este es un espacio de reflexión abierta abierto para las y los docentes que se propone desde un grupo de profesores y profesoras independientes de la dirección de la facultad de química y por eso nuestros puntos de vista sólo expresan nuestra visión también recordarles que en el momento que ustedes tengan una pregunta o un comentario lo pueden anotar en el chat con una B o una C antecediéndolo para que lo identifiquemos y también bueno pues estamos transmitiendo al grupo de reflexiones de sobre la enseñanza de las ciencias en escenarios diversos para los que nos ven desde facebook nos pueden encontrar en estas redes sociales pueden ubicarnos todos los seminarios anteriores en esta página de en este repositorio de youtube que es el seminario de investigación educativa en química o visitarnos en la página de wordpress seminarios docentes y bueno en este momento este foto de Alfredo pero les comento que Alfredo Hernández es químico por la facultad de química de la UNAM en este momento es un apasionado de la electrónica la electroquímica y los materiales y bueno empezará entonces a platicarnos acerca de los laboratorios remotos sobre todo adelante Alfredo muchas gracias doctora este les voy a compartir una presentación que prepare para esto este como dice la doctora pues me este durante la licenciatura pues me enfoqué sobre todo este me enfoqué sobre todo en el desarrollo de equipos de medición este de bajo costo que en principio se trataron este después de mucho platicarlo con la doctora pues nos decidimos por potencióstatos este esta esta idea de de hacer este a mí pues me me interesa muchísimo el me gusta mucho la electrónica este en algún momento fue mi hobby y entonces pues le dediqué bastante le dedicaba yo bastante tiempo a eso y me di cuenta de que en la electrónica bueno la química y la electrónica si las juntas pues empieza a generar cosas muy interesantes que que este sobre todo y yo yo pude identificar que era muy este que había que había situaciones en la que la electrónica podía apoyar este a los este a los laboratorios por ejemplo sobre todo por esta esta idea de que pues me di cuenta no ya he entrado en la licenciatura que los dispositivos de medición en general cualquiera eran muy caros este y que se cuidaban como oro este este pues justamente había muy poquitos dependiendo de de lo que a lo que estuviéramos este dedicándonos pero este había muy pocos equipos o eran estaban contados etcétera entonces entre la doctora aurora y yo identificamos un área de oportunidad que era esta idea de hacer aparatos de bajo costo este ya ahora he entrado en la maestría pues me empecé a dedicar a otras cosas pero la doctora algún día me comentó oye alfredo que crees que se puede conectar algo de esto a por ejemplo por internet y yo la verdad nunca había pensado no me había puesto a pensar yo había hecho bastante aparatos y había trabajado bastante tiempo y no quería preguntar si se podía conectar a internet este ya después de mucho investigar y de trabajar un poquito de todo esto me di cuenta que si se podía y que era relativamente fácil nada más que si de por sí bueno esto de armar este equipos de bajo costo tiene la desventaja de alguna forma de que está relacionado bueno hay que tener muchos conocimientos de otras áreas como la electrónica o programación este y entonces pues bueno para si eso es una parte si lo queremos extrapolar ahora a otros dispositivos por ejemplo ahora en el internet las cosas pues bueno ahora hay que entender de qué va el internet las cosas para conectar nuestros dispositivos este a ver se ve mi presentación ahí sí verdad sí ya se ve este bueno y entonces ustedes podrán estarse preguntando no qué es el internet las cosas este ahora mismo ya somos capaces de automatizar un montón de procesos industrial industriales sobre todo no ya podemos hacer muchas cosas aquí el la principal desventaja si se le puede decir así es que hay que estar ahí hay que estar presentes en el sitio para llevarlos a cabo y hay que vigilarlos sobre todo hay que estar para vigilar las máquinas en el laboratorio pues hay que estar frente al equipo para vigilar que se lleve a cabo todo como se tiene que llevar a cabo este ahora este luego por estas por estas situaciones y por otras más este que ustedes seguramente han visto nació el internet las cosas el internet las cosas tiene como como punto de arranque interconectar todos los dispositivos o muchos dispositivos a internet es decir nuestros celulares los sensores de nuestros celulares todas estas informaciones se recopilan en internet y a partir de ahí se pueden tomar decisiones si tú tienes un un dispositivo un aparato que envía datos a internet este no necesitas estar en el sitio para saber que están ocurriendo ciertos eventos es decir tú puedes saber que tu casa por ejemplo una algo de lo que se ha hecho mucho es por ejemplo que en tu casa se puede se puede conectar por wifi los apagadores entonces puedes saber si tu casa tiene las luces prendidas o apagadas o puedes prenderlas por medio de wifi entonces todas estas cosas que ya no hay que estar en el sitio para realizarlas es justamente de lo que de lo que trata el internet las cosas de ir interconectando e ir este ampliando nuestra capacidad sobre todo de de estar en sitios en los que no estamos y de reconocer y de que toman información de esos sitios este seguro que lo más importante una de las empresas más importantes que está haciendo el internet que está trabajando sobre internet las cosas es amazon no seguramente han visto que este tiene dispositivos este de reconocimiento de voz que te permitan hacer incluso compras por internet no y es haciendo uso de este esta idea del internet las cosas este como lo que hacemos es interconectarlos las cosas este el ejemplo que les los ejemplos que les estoy dando pues son ejemplos de la vida cotidiana no cómo funcionan los dispositivos estos de amazon hacer compras prender y apagar este dispositivos pero por qué podríamos estar interesados nosotros que somos químicos no ingenieros o cualquier este o que trabajamos en general este en la facultad no este dada la situación en la que nos encontramos ahora mismo no reunir como nos reuníamos antes en en un laboratorio en torno a un aparato para medir es poco razonable porque bueno antes si ustedes se recordarán bien pues para hacer una medición seguramente había hasta 10 personas alrededor de un equipo bien juntas mirando la pantalla no eso ahora mismo no se puede hacer no se puede hacer principalmente porque pues no este tendremos que encontrar otra manera de hacerlo porque no podemos estar este no se puede estar un metro y medio de separación y todos mirar la misma pantalla no es este es difícil entonces lo que nos ofrece el internet las cosas es una alternativa al desarrollo de sistemas controlados vía remota que es esto que les decía podemos conectar usualmente les digo son la parte de la vida cotidiana pero nosotros vamos a llevar a conectar aparatos de medición dispositivos de medición que eso nos va a permitir hacer actividades experimentales a distancia este que esto es muy importante porque eso también significa que bueno hay de dos o los alumnos pueden este conectarse a realizar a realizar este experimentos hay con ayuda del profesor obviamente o ustedes o otra persona puede bueno o o con los colegas en un grupo de investigación pues se pueden igual usar estos dispositivos ahora el internet las cosas lo podemos usar sobre dos tipos de sistemas en general vale sobre actuadores y sobre sensores los actuadores usualmente son vamos a tener ahí pongo una imagen es un relevador vale es un switch electrónico este como les decía esta idea de aprender y apagar a distancia este también puede aplicar sobre otros dispositivos vale podemos este por ejemplo suministrar este una disolución a distancia no por ejemplo pedirle a un aparato que es una disolución a un a una a una mezcla no por ejemplo este también podríamos pedirle que lo agite podríamos pedirle que haga cosas físicas vale la otra son los sensores que es ya que mezclamos lo que queríamos mezclar o que se hizo lo que se tenía que hacer podemos medirle algo a ese a ese sistema en este caso pues les pongo aquí un ejemplo es un ese sensor que ven ahí es un sensor de temperatura por hierra es un sensor seguramente ya lo conocerán muchos o lo han visto lo han usado estos sensores este pues bueno también se pueden conectar este a vía internet y pues podemos conocer datos pues vía remota ahora cómo cómo procedemos cuando queremos armar un aparato vale el proceso es medio complejo porque para empezar hay que centrarse en un aparato que y en la no nada más un aparato sino la forma más simple de un aparato para ir empezando aquí lo que les pongo es como justamente el sensor de ir se conecta a un arduino y sabemos que es un microcontrolador en general y eso nos da un sensor el arduino este es cuando el sensor este en realidad es un transductor vale nos va a transformar una señal de algo en una corriente eléctrica que luego será leída por el transductor que por el micro por el procesador perdón que es el arduino y luego eso nos va a dar un sensor que en este caso ya les pongo ahí es el termómetro luego este termómetro lo que vamos a hacer es este lo vamos a conectar a internet de alguna forma y eso nos va a una computadora y eso nos va a proporcionar que nos va a dar nos va a ser posible que podamos controlarlo vía remoto conocer sus datos vía remoto entonces aquí hay tres partes el el transductor en este caso es el sensor este de ir el micro procesado el micro procesador que es este un microcontrolador perdón sin microcontrolador en este caso sería por ejemplo un una plaquita ahí y y la computadora o la aplicación son las tres partes que nos van a hacer posible que nosotros podamos aprovechar el internet las cosas para hacer una misión en este caso que es a lo que nos vamos a dedicar este ahora los microcontroladores o arduinos hay muchos este hay muchos de estos aparatos sin embargo este aquí hay que perdón hay muchos de estos aparatos se fue la presentación sí sí me sacó de la presentación a ver voy a voy a compartir desde acá ahí voy otra vez compartir no me deja compartir mi pantalla no te preocupes alfredo compártenos tu conocimiento este a ver ahorita ahorita me vuelvo a unir se salió esto pero bueno el caso es que ya hay muchos este ya hay muchos aparatos de estos bueno hay muchos microcontroladores que les decía que los microcontroladores eran estos este eran estos son placas de electrónica que nos ayudan a hacer alguna medición en concreto en este caso yo les decía que era de temperatura este hay problemas técnicos doctora le puedo compartir la presentación y la comparte usted por supuesto pásamela ahí va total el caso es que hay tres partes la primera es que hay que entender arbitrariamente yo 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 creo que la primera parte es no este siempre si van a desarrollar un aparatito que ustedes quieran para medir la idea es que que de verdad les resuelva un problema este es decir no para para este hagan y piensen por ejemplo todos los que están aquí dando clases o quieren saber dar clases experimentales o quieren aplicar uno algunos de estas cosas en sus clases diarias este la idea y principal es piensen en un solo aparato que les pueda cubrir un buen rango de las de las necesidades de su laboratorio o de su o de su clase no este en general por ejemplo que la doctora da electroquímica pues a nosotros nos vamos a ser potenciosados aunque se ocupan muy tarde pero también podemos hacer este potenciómetros no para hacer mediciones en de diferencias de potencial en una célula química y tal entonces mi idea es que siempre piensen en un aparato que le resuelva la mayor cantidad de cosas porque este van a ver este que en realidad necesitamos saber muchas necesitamos saber poquito de electrónica un poquito de programación un poquito de estas cosas del internet pero lo más importante es que son tantas cosas que si de repente empezamos a pensar en muchos aparatos en muchos dispositivos para medir las cosas pueden complicar muchísimo porque cada dispositivo que realizan este tiene su propia complejidad asociada al tipo de asociada al tipo de medición del cual este del cual este ustedes quieren quieren realizar ahí estamos entonces les decía los microcontroladores o arduinos es una interfaz es un ecosistema entre un entre el mundo físico y el una computadora una tablet o un celular eso es el arduino lo que va a hacer les va a tomar les va a reconocer el mundo físico y se los va a se los va a digitalizar de alguna forma vale este insisto puede ser desde cosas como lo que les decía las mediciones estas este saber por ejemplo la temperatura de alguien hasta hacer mediciones les decía de de potenciómetrías o de de potenciómetrías o lo que sea este arduino ya tiene una interfaz que es arduino ide que nos sirve para programar y controlar los circuitos eléctricos electrónicos y podemos automatizar algunas labores sobre todo van a bueno lo que van a ver es lo que les voy a mostrar les adelanto es una especie de conectímetro este usualmente hay eventos experimentales que ocurren en tiempos muy cortos y aunque yo tuviera por ejemplo un multímetro yo no podría yo no sería capaz de este yo no sería capaz de registrarlo con mis ojos no aunque yo viera el multímetro ahí recorriendo rápidamente algún valor yo no podría registrarlo entonces otra cosa que tiene arduino es que nos permite acceder a por ejemplo medir alrededor de eventos que que ocurran en por ejemplo un microsegundo que es bastante es bastante grande respecto a lo que podrían estar imaginando a lo mejor les interesaría rangos más bajos pero un microsegundo ya es muchísimo o sea es para una placa tan simple ya le estamos exigiendo al máximo y bueno puede hacer las mediciones este y esto es muy importante sobre todo por ejemplo para los que les interesan las cosas alrededor de la cinética y de ese tipo de eventos pues arduino tiene la capacidad de medir eventos en ese el rango de tiempo que con cierto ya este los la gente que desarrolla arduino pues reconoce que hay una cierta este incertidumbre alrededor de ciertos valores pero bueno eso son cosas que todos los aparatos tendrán incertidumbre si todos los aparatos se puede se puede corregir la siguiente doctora por favor ahora ¿por qué arduino? este arduino no es la única placa que podemos usar para esto ¿vale? arduino nada más es bueno además que es una marca no lo estoy haciendo en promoción pero arduino existe una gran cantidad de información de internet si ustedes van ahorita y gogan arduino van a encontrar de la propia este franquicia ¿no? de la propia empresa van a encontrar un montón de información que se ha dedicado a recabar también hay foros y entonces los foros también hay muchísima gente que ya tiene mucha experiencia porque arduino lleva una la empresa lleva como 10 años trabajando ¿no? en estos en estos dispositivos en estas placas en estos controladores entonces ya hay muchísima gente tiene mucho conocimiento alrededor ustedes pueden preguntar abiertamente este y les contestan también ya se han desarrollado muchísimos proyectos alrededor de arduino como igual si van a internet pueden verlos van desde para principiantes que son se prender y encender led chicos y hasta automatizar procesos ¿no? este o estas cosas como les decía de hacer el uso del internet de las cosas igual son proyectos relativamente avanzados ¿no? estos dispositivos están disponibles en todo el mundo ustedes pueden compararlos son relativamente más baratos que muchos otros que se venden comercialmente para hacer estas estas cosas estos proyectos están en todo el mundo arduino constantemente sigue trabajando en desarrollar tecnología que se ajuste más a las necesidades del usuario como actualmente se está usando mucho en la industria y todo eso pues tienen requerimientos específicos de frecuencias de trabajo un montón de cosas entonces arduino sigue trabajando y sigue la tecnología que es robusta porque la trabajan mucho entonces si siempre van a encontrar un arduino o un que se acople a las necesidades que ustedes necesitan y la otra es que es de hardware y software libre esto es importante porque eso significa que ustedes pueden modificar tanto el dispositivo el arduino propio lo podrán modificar para que funcione como ustedes quieran eso ya es conocimiento muy avanzado pero también pueden programar cosas con arduino y que sean muy avanzadas y que se acoplen a lo que ustedes quieran si ustedes pueden modificar lo que ustedes quieran al arduino y no hay problema no van a tener problemas de derechos de autor ni nada porque justamente la idea es modificarlo para que se ajuste y pues darle nuevos usos la siguiente doctora por favor ahora y el internet ya hablamos de que existen los sensores estos que son los que son lo que queremos lo que nos va a dar la medición de la propiedad que queremos medir potencial o corriente lo que sea y ahora como vamos a hacer para que si esto se conecte a internet hay que elegir de dos aquí podemos crear aplicaciones para celular que eso sería un poquito tiene sus retos o podemos crear una aplicación para PC el problema de hacer la aplicación para PC es que pues bueno la computadora pues igual se queda en el sitio o sea igual no es que la puedas llevar a muchos a muchos a muchos lugares no es tan portable como el celular entonces en este caso yo me decidí por el celular porque bueno el celular es más portable y aparte como van a ver los dispositivos que yo hice bueno que realicé junto con la doctora y los que les voy a mostrar usualmente son pequeños este a propósito para ser portables o sea van a la idea de que sean sistemas de medición portables este ahora hay dos alternativas si ustedes le quisieran pasar para PC se puede pero están están restringidos a que la PC se quede en el se quede en el en el laboratorio o en su casa ¿no? el celular pues pueden llevarlo a cualquier lado y en principio podrían hacer la medición en cualquier lado y no estarían no estarían restringidos por nada la siguiente doctora por favor y eso nos lleva a que entonces hay que aprender a hacer aplicaciones para celular fíjense que este es la este es el esquema muy general de lo que va a pasar los eventos que como como se van a interconectar fíjense que lo que es que en una aplicación se va a conectar al sensor de comunicación ¿vale? esto es como es la transmisión de datos luego la aplicación va a subir estos datos a internet de alguna forma los va a subir a internet en algún sitio y la aplicación también fíjense la aplicación es el contacto entre el internet y el usuario que es lo que les pongo abajo el usuario es el que va a poder usar esos datos o visualizarlos a partir de la aplicación entonces la aplicación es fundamental porque en principio nos va a ayudar a transmitir los datos directamente a internet y a usar esos datos para transmitírselos a los usuarios ¿vale? entonces la aplicación es fundamental por lo que entonces tendríamos que decir bueno ya tenemos que aprender a armar aparatitos o como sea con Arduino ¿no? ahora el siguiente reto es aprender a hacer aplicaciones y para esto hay algo que se llama Android Studio que bueno eso tiene se programa con estilo con Java y tiene sus propios retos ¿no? la siguiente doctora lo que yo les propongo que es algo muy es simplificarlo de alguna forma y es hacer uso de esta aplicación bueno de este programa que se llama MIT App Inventor y entonces esta aplicación sirve para programar aplicaciones de Android tiene ciertas ventajas que son las que les pongo aquí que es sin código ¿vale? o sea no están líneas de código para programar sino bloques programables eso le va a facilitar mucho sobre todo si no tienen mucha experiencia igual MIT App Inventor es muy flexible es decir tanto que nos permite hacer uso del internet en las cosas nos permite programar aplicaciones para hacer uso del internet en las cosas para conectar a internet nuestros dispositivos igual que el Arduino yo les sugiero todas estas cosas porque igual que Arduino también ya hay ya hay comunidades dispuestas a ayudar ya hay poros ya hay videos hay mucho al respecto y ustedes pueden ir y también la propia MIT App Inventor tiene sus propios blogs donde te enseña su documentación donde te enseña cómo funciona cómo programar etcétera y la otra ventaja es que 100% en línea ustedes pueden programar directamente en línea sin ningún problema y luego ya descargarse la aplicación y eso es muy importante porque bueno se puede programar hasta desde un celular o sea desde otro dispositivo Android se puede programar una aplicación o desde una tableta o desde la propia computadora hasta ahí no hay no hay pierde este la siguiente doctor entonces la la forma en la que vamos a hacer las aplicaciones es a través de MIT App Inventor que tiene un montón de ventajas ya verán este y nos sirve es nos facilita la 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 tarea de programar porque porque es importante porque yo sé que muchos de ustedes también tienen otras actividades aparte de ser este aparte de la buena voluntad no este de aprender a hacer de otras habilidades pero bueno programar si es una habilidad que bueno tendríamos que empezar desde el principio entonces aquí lo que hago es usar un poquito de trucos para les digo hacer usar arduino que es ya hay mucho porque podemos usar otras cosas pero bueno arduino ya hay mucho nos pueden orientar hay muchas ayudas MIT App Inventor igual hay mucho escrito pero nos pueden orientar este es fácil de usar estamos hablando un poquito de esto del programar ahora ya hablé sobre que ya habíamos quedado que eran tres puntos no era el aparato con el que queremos medir que en este caso era el termómetro la aplicación que es el corazón de nuestro de esta idea del internet de las cosas y finalmente es el internet ahora a dónde va a ir a parar toda esta información porque yo podría decir voy a subir esto a internet ok lo subo a dónde va a ir a parar tiene que ir a parar a algún lado o sea no pueden ustedes nada más decir lo voy a subir a internet lo que vamos a hacer es usar una herramienta que se llama Firebase Firebase es un es un es una aplicación de alguna forma es un que forma parte de Google vale este lo que nos permite es como ven en la imagen es tenemos un dispositivo a través de unos comandos especiales este transmitimos esos datos a servidores esos que son las bases de datos nosotros podemos hacer una cuenta la cuenta es prácticamente gratuita gratuita dependiendo de de varios factores pero es gratuita entonces nosotros podemos tomar nuestros datos usar esos comandos y subir nuestros datos a nuestra base de datos de Firebase que es propia vale ustedes tienen su propio ustedes pueden crear una cuenta este y sus datos serán guardados ahí este serán guardados ahí por Google y bueno tienen un tiempo de vida y todo esto pero bueno este son son pequeñeces que ustedes pueden ir checando pero lo importante es que lo vamos a almacenar en servidores o en bases de datos ahí y otro ventaja que tiene Firebase es que si ustedes están interesados en por ejemplo algoritmos más complejos o conocen a alguien que trabaje con esos imaginen que ustedes recopilan valores de temperatura después la propia aplicación Firebase les proporciona un espacio para introducir algoritmos es decir luego que tengo esos datos los puedo procesar para hacer por ejemplo con redes neuronales inteligencia artificial y todas estas cosas yo puedo procesar esos datos y obtener resultados todavía más concretos que me digan otras cosas entonces Firebase es una alternativa para subir nuestros datos y para que se almacenen pero también nos permite analizarlos de una manera muy muy profunda entonces esta es la otra parte el internet de las cosas donde entra aquí aquí es esta parte además fíjense que no solamente subo los datos después de mi propio repositorio de datos yo obtengo a través de comandos obviamente también obtengo estos datos y los descargo al dispositivo en este caso a la aplicación para celular ok la siguiente doctor ahora para que vean que la otra otra cosa que se puede hacer que es muy interesante es usar la Play Store por ejemplo yo uso Android otra cosa esta aplicación de MIT App Inventor pues funciona para generar aplicaciones Android pues bueno ahí sí está un poco restringido que es solo para celulares yo lo que hice aquí fue el semestre pasado yo vi una asignatura de maestría que se llama métodos numéricos de química de disoluciones y pues prácticamente era hacer modelar disoluciones titulaciones extracciones y todo eso entonces pues para que no se me olvidara pues dije voy a hacer una aplicación en este caso fue esta de aquí que es un simulador de titulaciones que yo programé la aplicación la construí un montón de cosas y al final la subí yo a la Play Store ustedes pueden una vez que hagan sus aplicaciones las pueden publicar en la Play Store para esto van a necesitar pagar una cantidad de dinero que es una membresía única que les ofrece que ofrece Google me parece y a partir de ahí ustedes pagan y pueden subir la cantidad de aplicaciones que quieran van a poder subirlas después o sea van a poder resubir actualizarlas y todo entonces otra cosa que los invito a hacer es que si les gustan estas aplicaciones esta yo la hice con MIT App Inventor entonces se pueden hacer cosas que son interesantes y que sirven para un montón de cosas aquí pues esta aplicación para simular articulaciones que ya nos da bastantes aparte esta aplicación se puede conectar directo a las hojas de datos de Google a las hojas de cálculo entonces yo puedo tener mis datos experimentales y graficarlos en esta aplicación que yo hice entonces todas estas cosas se fijan son como ir interconectando de a poquito esta aplicación sirve para hacer simulaciones pero se puede hacer lo mismo cuando hacemos mediciones este cargar datos de diferentes fuentes en este caso es de las hojas de cálculo de Google pero puede ser de otras fuentes también este ahí les pongo el link de la aplicación para que vean si está ahí en la en la Play Store este pero bueno esto es para que ustedes vean cómo no nada más se detienen que hagan la aplicación y cómo la distribuyen la pueden distribuir a través de la Play Store que es totalmente legal es totalmente certificada la aplicación y eso les facilita la forma en la que se pueden actualizar las aplicaciones y todo esto está muy interesante la siguiente doctora y lo último es que lo que lo que han visto es que se tiene que trabajar o sea hay muchas áreas para atacar en estos para hacer un aparato un solo aparato pueden elegir uno y van a ver que hay un montón de cosas o sea ya vieron que hay que saber acerca de qué onda de nuestro transductor que es el que mide con Arduino luego hay que saber qué onda con la aplicación qué onda con los datos en internet que es con la de Firebase luego cómo se recuperan y se muestran en la aplicación entonces son muchas áreas en las que hay que tener en las que hay que tener hay que aplicar hay que saber usarlas entonces para eso yo les sugiero que lo más fácil es que generen grupos de trabajo trabajen en equipo asóciense con personas que seguramente alguien sabrá alguien le entenderá tengo entendido que por ejemplo en el departamento de física hay gente que sabe un poquito del Arduino pues bueno ya sabrán un poquito más que el que quiere hacer la aplicación y a lo mejor alguien le entendió bien a las aplicaciones entonces se trata de trabajar en equipo porque en realidad como vieron es interdisciplinario hay que tener conocimientos de muchas áreas a lo mejor son poquitos pero son muchas áreas programación yo lo que van a ver si lo complican mucho hasta estadística hay que meter estadística hay muchas cosas entonces mis sugerencias es esa trabajen en equipo tienen grupos de trabajo hay muchas hay mucha área de oportunidad pero les digo para una sola persona todo esto está complicado hay que o tener mucho tiempo trabajando en esto o definitivamente darle mucho tiempo y yo sé que muchos de ustedes tienen su trabajo de profesores y no les va a dar el tiempo porque en realidad es muy profundo pero pueden generar grupos de trabajo y relajar un poco el trabajo que recibe cada uno y entonces se pueden hacer cosas muy interesantes la siguiente doctora por favor en la plática aquí les muestro esta es otra aplicación que hice que se llama es Aurostat X Aurostat X Slim que es es de la gama que hice del app streaming que lo que hace es tienes un potencióstato y puede seleccionar desde la aplicación la técnica y todo admite haciendo uso de todo lo que les dije es un potencióstato que eso fue mi tesis de licenciatura y admite hacer todas estas todo esto o sea se puede controlar de forma remota una de las cosas que hice que trabajé un poquito con la doctora luego ahí en nuestras reuniones era pues que mandara experimentos de hecho no necesito solo necesito conectar el aparato a la aplicación que yo tengo en mi celular por ejemplo aquí y después alguien desde otro sitio del mundo puede enviar experimentos o sea puede controlar el aparato a distancia ¿vale? este aparato también viene por ejemplo el potencióstato también tiene esto que les decía un transductor en este caso digo un un actuador que en este caso es un electrodo de disco rotatorio este este electrodo de disco también se puede se puede regular la velocidad del electrodo de disco igual haciendo uso de la aplicación a través de a través de comandos igual se puede controlar la distancia entonces fíjense que ahora esto significa si todo esto esto es todo esto significa que ustedes pueden proponer un experimento y los alumnos podrían proponer las condiciones a las que se va a trabajar a distancia no necesitan ni siquiera necesitan estar en la universidad para hacerlo esto es muy esto si se fijan la idea es muy interesante porque significa que podemos hacer laboratorios totalmente a distancia les decía que al final otra parte es que ustedes podrían los alumnos también podrían usar por ejemplo algún dispositivo para suministrar por ejemplo alguna disolución a una mezcla eso significa que también se pueden mezclar cosas a distancia entonces todo esto significa que no se necesita estar todos en el mismo laboratorio ocupando el mismo espacio sino que se pueden se pueden hacer una gran cantidad una buena cantidad de cosas que estaban restringidas a estar presentes se pueden hacer ya a distancia obviamente que esto si se fijan yo lo hice desde la perspectiva de que bueno yo armé el aparato hice muchas cosas hay que trabajar todavía un montón sobre todo sobre la didáctica cómo se va a trabajar qué se puede preguntar qué se puede hacer cómo puede hacer la práctica todo eso hay un montón todavía si ustedes por ejemplo ya tienen una práctica pues hasta haciendo uso del internet las cosas se cambia totalmente porque pues están metidos un montón de factores distintos que ya no están contemplados entonces pues bueno hay que rehacer muchas de estas cosas pero justamente pues como ven hay mucha gente en la facultad que se dedica a esto que tiene mucho interés también por la docencia y sobre todo por estas por la parte por ejemplo de hacer materiales entonces todo esto se puede juntar no nada más la gente que le gusta hacer aparatos o la gente que trabaja en el laboratorio sino se pueden hacer equipos de trabajo multidisciplinarios y son totalmente necesarios porque les digo una vez que sacamos los dispositivos de medición de laboratorio las cosas cambian porque aparte habría que proponer experimentos que es algo de lo que hacemos lo que también está haciendo alguien en la licenciatura con la doctora es proponer experimentos que sean inocuos ¿vale? para el que nos digan nos den información pero que se puedan hacer en la casa por ejemplo ¿no? con estos aparatos que son baratos de bajo costo o que se pueden conectar por medio de una aplicación o sea hay un montón de hay todo un mundo ¿no? ya que sabemos que se puede sacar el laboratorio se pueden sacar los dispositivos de emisión del laboratorio bueno hay todo un mundo para explorar ¿no? porque aparte pues podríamos ir directamente y medir cosas en sitios en los que no hacíamos antes porque decíamos está muy lejos cómo voy a sacar el aparato o desde otra parte del país por ejemplo no sé alguien está en Monterrey y puede hacer sus experimentos en Monterrey y podemos ver todos en tiempo real los datos cómo los genera y eso también es muy importante la siguiente doctora por favor ahí les pongo nada más cómo se ve la aplicación y les va graficando está muy verde porque no tiene números en los ejes y todo eso porque bueno eso es después pero bueno ahí pueden ver que pueden seleccionar la técnica un montón de parámetros se pueden hacer cosas les digo ya muy interesantes se puede controlar totalmente desde el celular un dispositivo y se puede controlar de forma remota que es lo más importante la siguiente doctora por favor ahora lo que les voy a mostrar fue algo que hice para esta plática que es un conductímetro y un termómetro que es una aplicación lo mismo ya ven estas aplicaciones lo único que hace aquí fíjense vamos por partes lo primero ya vieron que esto se puede complicar un poquito y por eso es que yo sugiero que hagan grupos de trabajo para que se pueda trabajar un poco más tranquilo lo primero es hacer el equipo luego es hacer la aplicación y luego ya es enviar los datos ya que tienen la aplicación es que la aplicación envía datos y la aplicación envía datos ya tienen un buen ya tienen una aplicación que transmite al menos datos por internet que eso es importantísimo fíjense que la otra sería que controle cosas que les permite introducir parámetros como los bueno un conductímetro y un termómetro no requiere propiamente que yo me introduzca parámetros sino simplemente son sistemas pasivos que están esperando que cambie algo en la disolución para que cambie la propiedad o algo en el sistema para que cambie la temperatura propiamente no es es todavía solo es recopilar datos en este caso la siguiente parte sería pues hacer un que se puede interactuar el usuario con el aparato vale en este caso simplemente va a hacer mediciones la siguiente doctora por favor ahora nada más así en general vamos a ver que usualmente hay dos tipos de dispositivos para dos bueno dos tipos de transductores vale los pasivos vale que son como las que les pongo arriba son fotorresistencias y este y diodos vale las fotorresistencias y los diodos son son sistemas que hay que aplicar es una diferencia de potencial se fijan ahí les pongo le aplico yo 5 volts pongo una resistencia y siempre voy a medir fíjense es algo muy importante que es algo de física 1 y es algo que se enseña al principio de la carrera el potencial entre dos resistencias es fundamental o sea conocer ahorita lo que van a ver es que si entendemos bien lo que pasó en física 1 ya la armamos en física 2 que es electromagnetismo es verdad Wendy gracias si entendemos bien lo que pasó ahí para medir cosas ya estamos bien puestos porque lo que queremos usualmente lo que vamos a hacer o vamos a medir pues es el potencial entre dos entre dos resistencias o una resistencia y un aparatito una resistencia variable en este caso pues la fotoresistencia es una resistencia variable esto es así porque justamente depende va a cambiar el valor de la resistencia va a cambiar en función de cuánta luz le dé entonces ahí podemos ver esa resistencia que señala y la doctora R3 que es la resistencia lo que vendría a sustituir al diodo o al a la fotoresistencia lo que vamos a estar haciendo es siempre ir monitoreando ahí que les pongo a Arduino pin analógico a través de los pines analógicos de Arduino que son los que miden cosas vamos a ir midiendo el potencial entre las dos con Arduino vamos a ir midiendo el potencial entre estas dos resistencias y así es como vamos a conocer cómo va variando la propiedad vale la otra que se nos puede ocurrir es un componente que es un componente activo vale que es la que les pongo ahí abajo que es que directamente el aparato tiene una diferencia de potencial vale porque algo que no menciono es que Arduino mide diferencias de potencial no les es posible medir la corriente de algo entonces para eso hay que profundizar más aquí un ejemplo simple es un aparato un componente que genera una diferencia potencial en este caso les pongo que una batería este es el arreglo directamente se conecta al pin analógico que es el que mide y a tierra y unos ejemplos de esto pues son por ejemplo los fototransistores son un buen ejemplo de estos vale ya generan una diferencia bueno una corriente una diferencia de potencial a partir de una excitación ahí este con luz en realidad es una corriente pero para ejemplo generan una generan una señal ellos generan la señal y la otra es una celda electroquímica si es el ejemplo que les pongo al lado una celda electroquímica obviamente genera su propia diferencia de potencial y entonces no hay que aplicarle nada simplemente hay que medir entonces esos son los dos tipos de dispositivos que podemos encontrar nosotros vamos a hacer uso del segundo bueno podemos por ejemplo si ustedes quisieran hacer una si quisieran medir una diferencia potencial en una celda electroquímica pues pueden ponerlo o si quieren usar un diodo o un fotodiodo podrían usarlo vale pero si se fijan son nociones del física 2 vale no hay que no hay que meterse mucho en otros temas para estos dispositivos que son relativamente sencillos la siguiente doctora por favor entonces la idea es que los dispositivos son relativos para dispositivos relativamente sencillos ahora como vamos a conseguir el conductímetro aquí vamos a hacer este ese es el circuito del conductímetro como pueden ver hay un pin conectado hay tres pines el caso es que lo que vamos a hacer es vamos a cargar ese capacitor que está ahí que es C1 lo vamos a cargar y luego lo vamos a descargar contra la sed de electroquímica vale es decir otra vez física 1 física 2 perdón si entendimos bien qué onda con los capacitores y los perfiles de descarga pues bueno lo único que vamos a ir haciendo es cargamos ese capacitor con un cierto potencial y lo descargamos contra la celera a partir de ahí estimamos el valor vamos podemos estimar por ejemplo la curva de el perfil de descarga podríamos hacerlo pero directamente este hoy sabemos cómo podemos obtener el valor de la resistencia propiamente el valor de la resistencia no es ese de ahí vale o sea no es ese en el sentido de que está este aquí no estoy o sea en sus si ustedes quieren hacer esto en su casa lo podrían hacer el problema aquí es que pues no conocen la constante de la celda y la constante de la celda depende bueno la pueden calcular por ejemplo a través de una disolución de concentración conocida que eso pues bueno aquí en casa pues es difícil hacerlo tendríamos que ir al laboratorio usualmente estas calibraciones se hacen cada vez cada cierto tiempo entonces bueno este ahí está ese ese factor que es vamos a decir que directamente la resistencia que calculemos de estos perfiles de descarga va a ser la conductividad vale bueno el inverso va a ser la conductividad ahora para modelar la disolución vamos a pensar que la concentración de especies electricativas es baja ok eso es importante porque vamos a pensar que se así también vamos a pensar que que el como que la disolución es pura resistencia aunque aunque todos sabemos aquí todos sabemos que ocurren otros fenómenos vamos a pensar que es pura resistencia y que ese es el fenómeno que vamos a ir mirando si no se complicaría mucho vale la otra es que de existir el efecto de capacitancia por la formación de la doble capa en los electrodos que yo les pongo ahí que son esos dos electrodos este será menor el valor de la resistencia de la capacitancia del capacitor que les pongo ahí porque si no igual se complica la forma que adquieren las curvas y eso ya nos complica un poco la situación la siguiente doctora entonces ahorita lo que les voy la siguiente diapositiva es justamente estos perfiles de carga y bueno de descarga del capacitor esa es la ley que el potencial es igual al potencial inicial por la exponencial de menos t por rc que será la constante del capacitor donde r será la resistencia de la disolución y la capacitancia será la capacitancia del capacitor que les estaba mencionando este ahí se fijan que al 37% de descarga que la la gráfica que está abajo se adquiere una vez la esta rc entonces a partir de que nosotros hagamos estos perfiles pues podemos una vez que se haya llegado al 37% de la carga total pues nosotros podemos bueno del si de la carga total podemos nosotros calcular despejando directamente del valor de la constante rc el valor de conocemos nosotros la capacitancia pues nos dará la resistencia aquí lo que les pongo son estas gráficas que son experimentales 100% experimentales que yo calculé de una disolución de ácido acético en agua en la línea negra y las otras son resistencias puras resistores este ahí fíjense que no decae de la misma forma ahí ojo porque los fenómenos no son estrictamente similares decae de forma muy similar eso es verdad este pero no y fíjense que los eventos en el orden de microsegundos entonces esto solo esto es posible si lo toma el arduino porque yo no ustedes no podrían verlo en el multímetro ocurrir y si lo verían pues no podrían capturarlo entonces fíjense que el evento ocurre muy rápido la descarga el capacitor ocurre rápida pero los perfiles no son estrictamente los perfiles descargas no son estrictamente los mismos porque los la conductividad de las de una resistencia y de una disolución no son estrictamente las mismas pero vamos a aproximar lo que son parecidas simplemente podemos hacer un poquito de teoría y todo eso pero bueno eso después pero en otro momento pero aquí pues simplemente si decimos que los perfiles son parecidos pues ya con eso llevamos las de ganas ¿vale? la siguiente doctora por favor ahora el termómetro ya vimos cómo funciona el conductímetro que yo les propuse ya vieron que funciona a través de si nos acordamos de física 2 ya la armamos porque son perfiles de descarga de resistencias de capacitores perdón son circuitos RC básicamente ahora el termómetro aquí yo les propongo este es el circuito si se fijan era el que yo les proponía de que yo tengo un tengo un potencial que yo aplico hay una resistencia que está fija que es 2.2 kilómetros y luego está el diodo eso es un diodo zener se llama diodo zener es un diodo de vidrio ahorita vamos a ver qué forma tiene pero yo voy a leer ese diodo es sensible a los cambios en la temperatura de hecho todos los es un diodo es un semiconductor NP todos los semiconductores son sensibles a la temperatura por eso es que no se puede ir cambiando la temperatura mucho de los aparatos con los que usamos por ejemplo en el laboratorio porque todos los semiconductores que son los circuitos muchos circuitos muchos transistores son sensibles a los cambios en la temperatura en este caso yo usé este porque es como de los más fáciles de encontrar y está pequeño y se puede usar para meterlo en disoluciones entonces si se fijan es el diodo 1N4148 es un diodo de vidrio es un diodo zener que lo que permite los diodos NP o zener lo que se usan son para limitar el sentido en el que fluye la corriente vale solo van a permitir que fluya en un sentido la temperatura bueno ahorita van a ver la siguiente diapositiva está el gráfico que da el propio fabricante de cómo varía el potencial en un arreglo de estos en función de la temperatura entonces van a ver que justamente estos dispositivos son muy interesantes porque ya el fabricante reconoce que el diodo tiene una cierta nos puede ayudar para medir la diferencia de la temperatura en un sistema parece que es muy compacto la siguiente doctora por favor este es el diodo NP que es un semiconductor 1N4148 así lo pueden conseguir en cualquier tienda electrónica y si se fijan al lado les pongo la gráfica que da el fabricante que dice la temperatura de la unión se refiere a la temperatura de la unión NP pero todos sabemos que si la termoginámica está bien y amaneció como siempre amanece pues si ponemos el diodo completo a una temperatura eventualmente también lo que está dentro del diodo encapsulado de vidrio pues alcanzará la misma temperatura y pues bueno por eso es que ahí pone la temperatura la unión la unión se refiere a la unión NP que está dentro en el encapsulado entonces por eso es que el encapsulado es el que tiene que estar en contacto que es el dispositivo rojo que ven ahí tiene que estar en contacto con lo que quiere medir la temperatura para que se equilibre con el sistema y nos permita hacer las mediciones este ahí fíjense que pone el potencial en función de la temperatura entonces lo interesante es que nos permite al menos el fabricante lo midió de entre menos 30 grados a casi a 100 grados probablemente está un poquito más arriba de 90 entonces eso es importantísimo porque quiere decir que ya de entrada el aparato el transductor tiene una respuesta lineal entonces yo puedo no necesito en teoría si lo voy a hacer en mi casa pues para medir temperaturas bajas o temperaturas muy altas no necesito calibrarlo en esos rangos hasta el menos 30 sino que puedo calibrarlo por ejemplo en 0 y en 50 por ejemplo en 100 en 60 por ahí que ya está marcado sobre todo para hacerlo más fácil porque yo ya sé que si lo extrapolo que eso es algo sensible de repente para los químicos pero puedo extrapolarlo un poquito porque bueno no tengo material que sea para hacer metrología en mi casa entonces pues bueno directamente puedo extrapolarlo y decir bueno va a haber un error pero no importa porque el fabricante ya dijo que tiene un rango lineal de variación de la temperatura como función del potencial incluso rangos a valores más altos y también les ayuda porque bueno si lo van a hacer en su casa pues uno no quiere tener bueno es medio peligroso andar medio riesgoso hay que tener las medidas de precaución para pues calentar agua y meter un dispositivo electrónico que es sumergir nuestra prueba nuestra termómetro y también pues igual si van a tener temperaturas bajas lo pasa lo mismo pues siempre hay que tener cuidado y eso pues podemos hacerlo dentro de rangos de temperaturas seguras y ya las siguientes ya creo que eso es todo entonces lo que lo que les voy a mostrar ahorita es este les voy a mostrar justamente ya vieron que lo que les voy a mostrar ahorita es un termómetro y ya vieron cómo funcionan más o menos insisto seguramente tienen muchas dudas sobre esto y eso es muy normal porque esto es una esto está lejos de nuestra área de lo que nos enseñan en la facultad es decir sobre todo está lejos bueno lejos relativo ya vieron que tiene sus conexiones pero está lejos de lo que hacer aparatos de medición y hacer termómetros y hacer contímetros y aparatos más complejos están lejos del área exacta de la instrumentación está cerca pero si fijan es hacerlos y hacerlos es más complicado que solo usarlos usarlos pues bueno nos pueden enseñar a usarlos pero armarlos es más complicado porque ya vieron que hay muchas áreas ahí está la electrónica que la simplificamos un poquito ahorita y la este y la programación ¿vale? que eso es muy importante entonces ahora les voy a compartir a ver doctora podría ser otra vez o anfitrión a mi otro yo para que así es este eso de sí de hecho la doctora usó una una palabra esto de cuando hicimos los potencióstatos que lo llamó este democratizar ¿no? estamos democratizando los aparatos es decir es una forma de que ustedes pueden hacer sus propios aparatos desde luego consideren que los ingenieros de Metrom o de FAMSEMS o de o de Thermo Scientific tienen les llevan años de de conocimientos en esto entonces no sus aparatos van a tener cierto van a funcionar en un rango de temperaturas van a funcionar con ciertas limitaciones pero van a funcionar que lo importante que para esto de hacer experimentos por ejemplo para obtener calcular constantes para hacer experimentos de voltamprometría y todo eso pues funciona ¿no? para medir conductividad funciona entonces tiene sus limitaciones ¿vale? no van a sus aparatos no van a funcionar como uno que se para el para el cual se desarrolló este el el dispositivo por ejemplo para investigación pero este pero bueno les va les va a ser de mucha utilidad y ustedes van a poder hacer uso de de todo eso ahora les voy a mostrar esto que ya tenía aquí listo ¿no? este les voy a mostrar a la aplicación este el MIT App Inventor el MIT App Inventor fíjense que lo que es esta aplicación de aquí ahí está esa es la interfase que tiene ¿vale? este aquí ustedes pueden programar insisto todo esto es verla todo esto son habilidades que probablemente sean nuevas para algunos hacer aplicaciones entonces este por lo que yo les sugiero que bueno empiecen desde lo más simple que son las aplicaciones que que sugieren ¿no? esto de Hola Mundo y todo eso son aplicaciones que luego uno se aburre y dice ¿cómo voy a hacer un Hola Mundo? que de hecho el Hola Mundo para las aplicaciones de MIT App Inventor es este a poder reproducir el el discurso de un discurso ahí famoso este con la aplicación ¿no? y entonces bueno esta es la aplicación lo que voy a hacer es voy a primero a darle a quien tiene la opción les decía que yo puedo ejecutarlo ahorita soy en la computadora pero tiene la opción de simularla me puede simular la aplicación ¿vale? este lo que voy a pedirle a la computadora es que simule la aplicación y entonces esto me va a permitir usarla desde mi computadora es mucho más fácil eso es trabajo para desarrolladores es decir a veces tu aplicación todavía no funciona al 100 y entonces necesitas algo que te ayude a este pues a ejecutarla a ver dejen que se abrió en otra se abrió en otra pestaña ahí está compartir ahí está ahí está cargando este la aplicación pues se conecta evidentemente a través de de wifi entonces este bueno primero a través de bluetooth ahorita les enseño el dispositivo en concreto pero si se fijan lo que voy a hacer es conectar el bluetooth que es algo que ya tengo aquí ya lo conecté y entonces ahí tengo la temperatura él él les decía que como no puedo calibrar la temperatura bien de hecho hay muy poco este no se conectó pleno no se conectó 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 a ver es que se está agregando ahí está ah ahí está, ya está conectado entonces ya está dando datos está fallando ahorita porque bueno todos estos aparatos también hay que reconocerlo están estrictamente pues dependen de qué tan bien ande nuestro por ejemplo nuestra la luz en nuestras casas ¿no? entonces si fluctúa mucho las mediciones van a afectar aún más ¿no? pero bueno ahí se pueden hacer estas cosas ahorita ahí está variando un poquito por alguna razón imprime un valor más abajo la temperatura aquí en mi casa es como de 25 grados entonces de repente imprime el 25 y de repente otro valor ahí sí no sé por qué pero bueno es este simplemente ir revisando un poquito y la otra es que ahí les aparece el valor de conductividad relativa que es lo que se está graficando ¿se ven? ahí están apareciendo unos puntitos ¿no? ahí aparecen unos puntitos y eso es la conductividad está graficando la conductividad relativa ¿no? a través del aparato que yo les decía lo que voy a hacer ahorita es a ver de mi cámara no es mi cámara ahí está le voy a dar la vuelta y si estoy hablando y están viendo mi cámara también ustedes podrán ver ahí está el dispositivo ya lo vieron ¿no? este en la pantalla que estoy compartiendo pues está la esta y en mi cámara pues están viendo el dispositivo ahí está el arduino esta cosa de aquí que no sé si se alcanza a ver voy a bajar un poco la cámara esa cosa que está ahí es un es un es un módulo bluetooth porque lo que hago es conectar el arduino que en este caso es un micro arduino micro pro que no es propiamente la marca arduino pero es parecido ¿vale? este es un módulo bluetooth y eso es lo que me hace que se conecte contra la computadora este es el termómetro esta es la la del termómetro la otra que por lo cual varía tanto las señales que pues todos estos están montados sobre un protoboard entonces a veces el protoboard no agarra bien las conexiones ¿vale? o sea no las sostiene bien eso es un problema entonces casi siempre que ya tengas bien hecho un diseño y ya quieras realizarlo pues que siempre se hace un un PCB o lo que sea y ya se soldan los componentes para que estén fijos y no se muevan porque si se mueven también eso genera disrupciones en la señal que ustedes quieren medir esto es todo el dispositivo y acá esto que tengo acá es la celda electro esto bueno esta es la celda de conductividad ahí vieron que son dos dos láminas de cobre conectadas ¿no? entonces vamos a ver lo que voy a hacer es le voy a añadir esta con un poquito de lo que tengo en esta jeringa que es una disociación de cloruro de agua con sal básicamente y vamos a ver cómo empieza a subir el valor ahorita ahí va ahorita se va ahí va bueno este le voy a ir añadiendo para que ustedes vean le voy a añadir otro poquito y van a ver ya vieron empieza a subir la conductividad de la celda que era lo que esperaríamos ¿no? quiere decir que el aparato funciona y les digo tiene cierto eso es interesante porque si se fijan ahí están ahí está subiendo ahí está más o menos el valor y si yo le agrego otro poquito pues ahí depende ahí tendríamos que investigar por ejemplo otra cosa que sería interesante investigar sería pues cuál es el límite de detección y todas esas cosas que nos interesan mucho como químicos si se fijan ahí le agregué más y subió más la conductividad ¿no? y así sucesivamente puedo seguir haciendo adiciones y la conductividad que es lo que estoy graficando ahí o se muestra ahí en número que ya me contestaron la tira porque les digo como no conozco la constante la seda ni muchos parámetros de repente puede ser muy duro decir que esto es la conductividad pura entonces pues bueno le digan ahí ahí está el valor y yo le puedo seguir añadiendo por ejemplo y ahí está y sube ¿no? que era lo que todo eso es lo que esperamos que la disolución vaya yo le agregué era agua era agua del garrafón que tiene baja en sales literalmente era baja en sales y lo que fui añadiendole una disolución si fijan ahí se fue a formar escalones cada que yo hacía una adición que usualmente eran tres tres o cuatro gotas ¿no? entonces otra cosa que yo puedo hacer es que por ejemplo si ustedes son muy curiosos me voy a medir la conductividad a mí mismo ya que estamos aquí en mi piel por ejemplo ¿no? que eso es algo que no se podría hacer con un conductímetro normal ¿no? ojo o si no sé cómo funciona el aparato porque estas cosas los podrían arruinar entonces me voy a enchufar y para que vean más o menos cuánto este a ver en la palma de mi mano que tengo más este ahí está anda por 51 ¿no? en la palma de mi mano que pues tengo algo de sudor en ellas este fíjense ahí me estoy poniendo los bueno no los electrodos sino los caimanes donde venía conectado y si me lo pongo en otra parte del brazo por ejemplo este me va a dar otro valor ya vieron que pues como el brazo bueno no sé ustedes pero el brazo en este momento no me está sudando tanto las manos pues bueno la conductividad ahí aparece 0.15 0.1 que es milisim les digo esto es relativo ¿no? pero bueno se ve que mi mano que evidentemente bueno yo sé que me está sudando tiene una conductividad más alta que que mi piel en otras partes por los electrolitos que genero ¿no? sobre todo las sales en mi piel y un montón de cosas bien interesantes pero bueno estas son demostraciones que ustedes podrían hacer y que pues bueno con un aparato normal uno no va y le sugiere a los algunos oye toca las toca la esta cosa con tus manos ¿no? es medio extraño ¿no? aparte de que podrían bueno uno piensa que pueden echarlo a perder entonces por eso es que no que no lo hacemos pero ya vieron que se puede se puede usar para medir por ejemplo la conductividad ahí en la en la superficie de la mano ¿vale? este que eso es algo muy interesante que son demostraciones que usualmente se dan por hecho ¿no? que dices bueno si mi piel conduce ¿no? pero no sabemos cuánto podremos más o menos medirlos de hecho hay pruebas para hacer esto en diferentes partes del cuerpo y se supone que varía también dependiendo de la cantidad de azúcares que hayas consumido ese día y un montón de cosas ¿no? ya vieron que da una señal el hecho de ponerme de enchufármelo yo en la piel ¿no? este la otra es el termómetro que les decía que era esto esta cosa de aquí que voy a enfocar en lo que está aquí ¿no? este si yo toco el termómetro pues usualmente les digo no está tan bien calibrado porque pues bueno este no hay no hay forma ¿no? o sea pueden usar les digo ya ustedes dependiendo pueden usar distintas distintas formas de calibrarlo entonces ahí está ahorita anda ahí está yo esperaría que marcar en algún punto 30 porque bueno estoy tocando con mi mano y mi mano pues anda como la temperatura de las extremidades es como de 30 grados ¿no? este varía un poquito les digo porque la corriente ahorita en mi casa pues está medio inestable por esto pero o bueno por eso es que hay que tener cuidado de repente con esas cosas pero también puede ser que estén mal conectados los estos los cables alguno está haciendo falso contacto pueden pasar muchas cosas este nada más es cosa de que ustedes vean más o menos fíjense ahí está marcando ya 30 un poquito ¿no? este también se puede trabajar con la este también se puede trabajar con ahí la temperatura a ver esto era agua esto era agua fría en algún momento entonces ahorita ya está ya está como a temperatura ambiente yo puedo sumergir mi está un poco fría debería de marcar ya bajó porque bueno ahora está este está bajando un poquito de repente marca 10 ya está bajando entonces ahí depende les digo depende un poquito de de las conexiones y todo pero bueno el el conductímetro sí que funciona el termómetro está fallando un poquito también puede ser que me lo haya cargado porque algo que vieron es que la temperatura tenía una dependencia con este el potencial y había unas curvas ahí bueno y decía corriente el problema luego es que si la resistencia que usted selecciona no es la adecuada la corriente que pasa a través del del diodo es muy alta eso significa que va el diodo evidentemente tiene su propia resistencia también aparte entonces que es una resistencia mínima que tiene pero la tiene y entonces el problema es que va a empezar a disipar calor eso puede ser lo que esté pasando ahorita la resistencia que yo le puse o como está ahorita pues bueno es este este entonces lo que puede pasar es eso que el dispositivo la corriente que está pasando a través de él sea muy alta y si hay de hecho lo preferible sería que la resistencia sea relativamente alta en la resistencia que es la fija para que la corriente que fluye a través del diodo sea baja y disipe poco calor ahorita probablemente por eso está fallando por eso está en 25 bueno 25 es más o menos 26 es más o menos la temperatura de la que estamos entonces si lo toqué y se cambió quiere decir que es porque están malas conexiones pero bueno el caso es que ya vieron cómo funciona el termómetro cómo funciona el conductímetro es relativo ustedes pueden ya vieron cómo me enchufé yo también al conductímetro para saber la conductividad de mi piel también se puede ya pueden hacer les digo todo lo que ustedes quieran incluso alguna vez yo le mostré a la doctora con uno de estos bueno dos de estos termómetros y un baño de temperatura pusiste un analizador térmico diferencial que es para decir un calorímetro de barrido diferencial pero bueno también se puede y con eso anduve yo estimando el valor por ejemplo puedes medir hasta con microlitros se puede estimar el valor por ejemplo el punto de ebullición de la acetona o de algunos disolventes o cosas de esas no sé ahí sí no es mi área de experiencia pero bueno lo hice porque hice dos termómetros y evidentemente si haces dos termómetros uno lo pones de referencia y el otro para medir y me pones ahí sustancias son cosas que se pueden hacer y si se fijan pero primero hay que saber hacer el termómetro y primero hay que saber cómo hacer que el termómetro envíe datos en este caso está enviando la temperatura ambiente que es bastante alto que es 26 grados pero bueno el caso es que nos demos cuenta de que es muy primero por pasos este proyecto ya vieron son proyectos relativamente sencillos les mostrar si les muestro el código pues van a ver que tiene algunas a lo más 50 líneas el de programación para el arduino este yo les sugiero otra cosa que yo les sugiero es que usen por ejemplo a ver le voy a dar la vuelta a mi pantalla otra vez para que vean lo que yo les sugiero es que usen este en este caso el arduino así este en este caso el arduino es este pequeñito aquí yo les sugiero que usen arduinos más grandes a los que compramos para el laboratorio con la doctora este pues bueno son estos son estos más grandes más robustos ok entonces pues bueno este sobre todo porque estos son fáciles de que los rompan si no tienes mucha experiencia usándolos y estos son más robustos más grandes y puedes usarlos más este con menos cuidados vale este bueno pues eso es todo por mi parte si tienen alguna pregunta es creo que es el momento seguro tienen seguro tienen muchas pero ya les digo este esto es un mundo nuevo para mucha gente este y seguro tendrán muchas preguntas sobre todo porque ya les digo que hacer este aplicaciones pues es este hacer aplicaciones hacer los aparatos todo esto es medio complicado hacerlo solo obviamente muchas gracias Alfredo muy bien pues bueno regresamos esperamos sus preguntas tienen algún comentario hola que tal muy buenas tardes este habla Eric Beristain hola que tal hola te felicito por tu presentación a mí este la verdad me atrajo mucho y bueno tengo una pregunta este uno de mis estudiantes está trabajando con un proyecto con algo relacionado bueno muy relacionado más bien a lo que mencionas a ver si se puede ver aquí nosotros ya hicimos nuestra placa base donde aquí pues va el arduino y es el objetivo es tener un monitor de calidad de aire entonces vamos bueno ya tenemos aquí ya todo configurado para poner varios sensores de humedad de temperatura de partículas CO2 y bueno tener como lo más completo pues en algo que cabe es de 6 por 8 centímetros mi duda es mencionar bueno como que una de las partes centrales es la aplicación por celular mi pregunta es ¿hay forma de hacerlo de hacer que el mismo arduino no sea autónomo y que la generación de datos sea digamos este automática y se suba a la red sin necesidad de pasar por una aplicación de celular? Sí pero para eso necesitarías esto que tengo aquí en mis manos que si por ahí se llama no demo que esto ya tiene bueno esto ya tiene implementado un un módulo wifi este es casi tiene casi el mismo precio que el arduino este este se llama no demo que ya tiene el módulo este es el módulo esto de aquí es el módulo la idea de esto es que ya no pasa por la aplicación esto directamente se carga este bueno este aparato tiene directamente la capacidad de cargarlo directamente a la base de datos este usualmente ya te digo es este si no quieres que pase por la aplicación usa uno de estos que es este que ya tiene un módulo también existen los módulos bluetooth para arduino pero yo no lo recomiendo porque ir comprando módulos sueltos de comunicación de repente es complicado porque a veces los fabricantes no se ponen de acuerdo de cómo funcionan y luego terminas comprando un módulo de mil pesos y no funcionó estos ya tienen integrado el módulo wifi y esto ya lo puedes conectar directamente al wifi este que es como lo más común y ya no pasa por la aplicación directamente arduino cargaría los datos automáticamente a la red en este caso a nuestro repositorio vale es la solución que yo le daría hay forma de que nos compartas tu correo electrónico para colaborar con respecto a esto bueno es que en mi caso pues somos inexpertos en esto y pues ahí medio armamos algo pero seguimos teniendo dificultades con con manejo de datos y estas cosas si si ahorita en el chat escribo el correo y ya este a ver donde está el chat ahorita escribo mi correo y ya lo para que lo tengan bueno pues muchísimas gracias muchas gracias muy bien quien más tiene dudas aquí tenemos este el soporte de Alfredo él está muy dispuesto a colaborar con quien tenga alguna idea algún proyecto en mente recuerden que esto de armar laboratorios remotos pues en este momento fue crucial ya estamos casi saliendo digamos de la situación de emergencia pero no quiere decir que no sea útil todavía si vamos si plali ¿estás allí? sí 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 dice quería hacer una pregunta también pueden hacer comentarios sugerencias todo todo lo que quieran felicitaciones una pregunta que dice Ernesto Carrillo supongo que para descargar las aplicaciones hay que pagar algo las ya publicadas incluso puedes platicarles cuánto cuesta primero la suscripción ¿no? como para subir las aplicaciones y luego lo que cuestan ¿no? sí este yo las yo las subí o sea si gustan mis aplicaciones este yo pagué por ejemplo yo pagué a Google este una membresía de desarrollador este con la que Google me da este le da soporte a mis aplicaciones y aparte me da este me permite subirlas a la Play Store este cuesta 25 dólares y es vitalicia antes era 25 dólares cada año bueno 5 dólares cada año creo ahora son 25 4 dólares y es vitalicia este y eso te sirve las que yo hago tú puedes creo que puedes seleccionar si quieres que sea que paguen por ello no las que yo hago no son gratuitas son totalmente gratuitas las aplicaciones pero sí se puede seleccionar y también el contenido depende eso también lo tendría todo esto pasa por Google por los por los algoritmos de cálculo entonces este Google tendría que decirte tu aplicación está como para que paguen por ella o sea sea algo o sea hay un hay un agente ahí que se dedica a hacer eso si tu aplicación es muy simple y te dice hombre pues si quieres lo ponemos de pago pero no hace mucho ahí eso depende de Google de cómo identifique si tiene tiene futuro tu aplicación para ponerlo de pago las mías yo las pongo gratis porque es más fácil aparte la revisan más rápido porque todo esto tiene que pasar por un proceso de revisión de interno de Google y si si le pones muchos muchos peros tú después después te va a decir Google bueno o se va a tardar mucho justamente la aplicación esta que yo subí de de simulación de titulaciones pues bueno tardó como un como un mes en subirse entonces pues nada más es ese tiempo pero son gratuitas y depende de tú como quieras subirlas pero en principio estas que yo hago son gratuitas algún otro comentario pregunta hola buenos días este mi nombre es Mauricio y estoy hablando a través del usuario Silvia yo encuentro también desarrollando este internet de las cosas para monitorear variables este fisicoquímicas en el ambiente de manera continua entonces alguna de las alternativas que podía sugerir al compañero que quiera hacer su monitoreo de ambiental es este otra aplicación que se llama Blink que también es este que se puede utilizar en celular puedes almacenar tus datos en tu cuenta de correo electrónico de Gmail sin ningún otro costo y la lo adicional que tiene esta aplicación Blink es que puedes instalar tu propio servidor este puede ser en una Raspberry o una computadora de escritorio o en tu laptop de manera que tú puedas tener control de tus datos digamos si tus datos son sensibles y no los quieres compartir por el momento pues eso te brinda cierta seguridad ¿no? ok muchas gracias y eso también eso también muchas gracias pues muchas gracias bueno alguna otra pregunta duda comentario como decía ya les digo esto es este insisto si lo vimos fueron un termómetro muy simple un conductimiento muy simple se fijaron no era la forma la forma en la que lo hicimos no era la la propia este la forma en la que tradicionalmente se hacen las conductimetrías ¿no? este porque bueno usualmente se hacen con una señal sinusoidal y eso es complicado ¿no? por lo que nosotros estamos aprendiendo en este momento después en un futuro cuando ya dominamos los ejemplos básicos pues entonces ya podemos hacer este a dispositivos más complejos que midan las variables tal cual ¿vale? sin saltarnos sin hacer este acotaciones o sin limitar la forma en la que las hacemos muy bien ok una mano levantada si es el mismo profesor que participó hace rato con la cuenta de ahora sí soy yo ahora sí eres tú ¿por qué me es que somos los dos porque los dos andamos en este tipo de proyectos también entonces estamos le dije ¿sabes qué? va a haber una plática entonces no dio tiempo de mandar el enlace y entró igual que yo no me estás vacilando perdón este bueno en cuanto a mi comentario creo que este tipo de información es muy importante en la universidad en la facultad de química y como profesores este creo que los alumnos se interesan mucho por este tipo de proyectos cuando se les presentan retos de tener estos recursos a la mano para poder llevar a cabo su inventiva sus propuestas y aplicar directamente los conocimientos que se están abordando ellos se ven muy motivados para aprender y es una nueva forma de aprender creo que esa nueva forma de aprender considero que es el futuro entonces creo que deberíamos estarnos preparando para dar clase en esta forma en donde pues ya las cuestiones digitales las cuestiones tecnológicas se van a embeber en la forma en la que usualmente damos clase no es que se pierda la forma usual o sea finalmente el equilibrio químico que si el modelo de conductividad o las leyes termodinámicas sobre la temperatura van a estar allí para nosotros el asunto es que el pizarrón ya no es la única forma de compartir la información y es proponer estos proyectos para que los alumnos los desarrollen le da un plus a la docencia que nos permite interactuar mejor con los estudiantes en este momento entonces proponerlos y creo que si nos va a ayudar mucho tanto para la parte docente y obviamente para la parte tecnológica la realidad es que tener un equipo para llevar a cabo un desarrollo científico nos hace dependientes de instituciones que pues cobran por su expertise como dice el compañero sobre pues bueno metrón cobrar el trabajo que le ha metido y pero eso limita mucho a poder acceder a cierto tipo de instrumentos o equipos y si nosotros tenemos ya como menciona una colaboración en donde generar instrumentos acordes a nuestras necesidades y con los recursos menos recursos de los que nos saldría pedirle a metrón que haga un instrumento específico que se puede hacer pero cuánto nos costaría daríamos un brinco enorme en cuanto a las posibilidades de hacer desarrollo científico tecnológico y docente entonces creo que si es importante que esto lo profundicemos y colaboremos tanto como sea posible por el desarrollo de nuestra institución y del país finalmente muchas gracias gracias super muchas gracias Silvia pues de hecho podríamos tomar la iniciativa de Ernesto que también dice que creo que valdría la pena proponer construir clubes en la facultad sobre el uso de estas nuevas herramientas pero de pues si nosotros pensamos en las oportunidades igual ponernos a trabajar en hacer equipos y en otros cursos hacer la programación en otros cursos hacer la prueba el uso ya de equipos en mi laboratorio están haciendo la validación así es exacto por ejemplo en experimental 3 pero creo que hoy no está la parte del arduino y eso sería pues el pedacito extra que hay que meter para la cuestión digital si muy bien pues muchas gracias Alfredo esto supongo que ya muchas gracias a ustedes después de que hemos compartido tu correo no te sorprenda que en poco tiempo recibas muchas preguntas y muchas propuestas para poder colaborar ¿no? y supongo que lo que estamos presentando aquí nada más es una idea que quisiéramos sembrar como como en el inception queremos que vayamos germinando esto en la mente de los profesores Wendy gracias Aurora esto es como para Alfredo dejen mostrar mi video Alfredo viene la pregunta del millón imagina que quiero implementar una práctica como lo que mostraste de los electrodos ¿no? en el laboratorio en el laboratorio estrictamente pensando ya en que regresamos y shalala y demás ¿no? entonces que hiciéramos como una práctica demostrativa ¿cuánto tiempo desde tu punto de vista como docente ¿cuánto tiempo tendrías que invertir en la explicación para los alumnos? es decir como para que ellos entendieran todo este mecanismo porque la parte pues así es complicado ¿no? mezclar un poco que ellos entiendan la parte electrónica entender los conceptos de física 2 es práctico prácticamente inmediato porque laboratorio de física la llevan por lo general paralelo al laboratorio entonces sería así rápido ¿no? física 2 laboratorio pero como para que se adueñen de qué tengo que hacer cómo va a funcionar o sea ¿cuánto tiempo tendríamos que invertir nosotros como docentes para que el alumno pudiera armar su propio circuito y lo hiciera funcionar? ¿cuánto consideras? ahí sí está un poco un poco más complicado yo creo que aquí el problema es que en algún punto a un amigo vino y me dijo que va a participar en la muestra experimental que hacen en física me dijo oye dame un proyecto que gane ¿no? y yo dije ah pues mira esto es un termómetro y presentó un termómetro con este cacharrito que vieron ustedes ¿no? que funcionó y todo pero él no sabía programar con arduino y me dijo tengo tres semanas para hacerlo no tengo tiempo para aprender a programar o sea él programó otras cosas pero no arduino entonces me dijo mira no voy a presionar esto va a relax entonces yo creo que si sería más fácil si como dicen hubiera clubes hubiera alguna especie de asignatura o algo donde aprendieran los fundamentos de cómo hacer cómo usar microcontroladores por ejemplo ¿no? que es lo que más van a usar la aplicación bueno eso es después eso nada más es visual eso más para los ojos pero el microcontrolador es lo que está haciendo todo una clase o sea una asignatura donde aprendieran los fundamentos no tienen que saber hacer apart simplemente cómo funcionan variables bla 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 y después yo creo que si lo vas a implementar tú en tu clase pues bueno ya serían una o dos clases pensando en que ya saben cómo funciona porque si no hay que hay que dar todo un un background de bueno lo que es el arduino o sea así súper en rayo ¿no? para llegar nada más a esto de que es las variables de tiempo que involucré el tiempo a nivel micro que metimos las variables cómo hice la resta dónde tomé los valores o sea son muchas cositas que puedes ir perdiendo si lo que quieres es explicar el aparato y que lo armen entonces yo creo que la idea sería como dice pues bueno un club o algo donde aprendan los fundamentos donde nos entiendan un poquito más para que ya más llegues y les digan miren lo hice así ya saben esto o sea así como ya saben física física 2 ya lo saben pues bueno ahora ya saben cómo funcionan los microcontroladores ahora nada más tomen lo que ya saben de esto o lo que ya saben de esto otro y júntenlos y hicimos un conductímetro a día más fácil yo creo yo voy a hacer una contribución allí gracias Alfredo porque lo que yo creo es que más que tener que explicarles yo los propondría como proyectos que a partir de esta idea esto los estudiantes pudieran aparcar todos los contenidos del curso de física ¿sí? y no necesariamente entonces tendrías que estar dándoles clases sino que de una forma interactiva y como ya estamos aprendiendo que los chicos pueden empezar a funcionar de manera autónoma hicieran estos proyectos con un objetivo específico a lo mejor al final del curso les pides que te entreguen un termómetro y que hagan una curva de calibración con ese equipo ¿no? y con eso pues ya vas a propósito viendo cada uno de los conceptos que en algún momento son fundamentales para el curso de física y ya los estás vinculando con el propósito químico ¿no? ¿para qué queremos la física y la química? Pues suena súper interesante la verdad es que sí yo creo que la desventaja desde nuestro punto de vista yo al menos el mío les puedo decir que me encantaría hacer algo así y seguro que mis alumnos se animan pero el asunto viene en que si ellos se atoran ¿cómo les ayudo? ¿no? yo necesitaría entender bien toda esa parte para poder ayudarlos si ellos se atoran o sea necesitaría inversión una inversión en tiempo ¿sí? de nosotros en la teoría en moverle picarle y ya luego cuando ellos se animen aquí voy a redondar un poco porque nuevamente tendrían que ser un club un club de alumnos y un club de docentes porque si no ¿cómo nos vamos a apoyar? ¿no? así que apoyo la propuesta de los clubs vamos a poner como presidente del club a Alfredo sensacional muy bien muchas gracias Wendy bueno ahora sí Jack vamos a terminar este seminario le vamos a dar muchas gracias a Alfredo estamos pues conscientes de que esto es un reto y que sí que tenemos que irnos a aprender muchas cosas que en este momento pues nos sentimos cómodos ya en una situación ahora pues tenemos que sentirnos incómodos porque tenemos que evolucionar ¿no? así que pues tendremos que hacer uso de de la conocimiento y de las habilidades de personas como Alfredo para nuestra nueva nuevo horizonte como docentes ¿no? muy bien pues muchas gracias a todas muchas gracias a todos nos esperamos la próxima sesión del seminario docente vamos a empezar un ciclo de evaluación vamos a discutir aquí entonces temas que tienen que ver con cómo abordar la evolución en el aula que la evolución es igual a la calificación esa es una pregunta ¿vale? nos estamos viendo la próxima semana que estén muy bien hasta luego hasta luego muchas gracias a todos adiós